Como ayer tuve que hacer otras cosas, pues Nelly me vino a traer la sacada familia y no estaba en casa, la pasó a la siguiente que es la señora Petrina. Entonces hoy la voy a recoger para que esté en casa nuestra, hoy y mañana pues seguir con saltarme a la señora Petrina, obviamente, y irse a la María Ojillos. España, aún en paz, adiós gracias. San Lucas hoy, patrono de Jaén. Igual a la general, en las provincias de Gerona, Barcelona, Leia y Tarragona, tras el golpe de Estado y la sentencia que han tenido los golpistas enemigos de España. Opa, siempre opa. Estamos jodidos pero no vencidos.